Sin miedo salgo a la vida Calle, origen de la calle Rogelio, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no me llevaste a casa de Carlota? Ya te lo dije, necesito hablar algo contigo Ah, en casa de tu esposa Mi casa Recuerda siempre que Lucía no es más que una invitada que no puedo rechazar Es mejor que me vaya No te me vas a escapar tan fácilmente Ay, Rogelio, por favor, no puedo Y mucho menos aquí, en el cuarto en el que compartes con Lucía En esta habitación no entra ni vive nadie más que yo ¿Y tu esposa? Ella tiene su cuarto de inquilina al final del pasillo Ya tenemos muchos años separados Somos como quien dice un divorcio en casa Como mucha gente Como tú y Francisco, por ejemplo Sí Bueno, pero ya dejemos de hablar de Lucía y vamos a hablar de ti Es lo importante Ay, Rogelio, por favor, esta situación me pone muy nerviosa Para eso estoy aquí Para que te sientas relajada Atendida Deseada ¿Qué era lo que querías decirme? Es sobre esa muchacha Juana Pérez Que por fin creo que va a dejar de ser un dolor de cabeza para nosotros Creo que aquí están en una situación que va un poco más allá de los límites del trabajo Por cierto, muy poco profesional de parte de Mauricio ¿No es verdad? ¿Pasa? Tú misma me advertiste que estos dos se traían algo entre manos ¿Por qué te sorprende tanto? No No, 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 por favor Es que Es que una cosa es Es imaginarlos Y otra muy distinta es Es verlos, ¿no? Que es caro Es... Ay, Rogelio, yo me imagino a mi pobre amiga Carlota Qué desgracia Toda una desgracia Mañana estas fotos saldrán por prensa y televisión Esta niñita Juana Pérez va a tener que dar muchas explicaciones Y espero que Mauricio Vega siente cabeza de una vez por todas Eh... Bueno Creo que Mañana va a ser un día agotador Entonces es mejor que descansemos Deciré Puedes descansar Aquí Rogelio Mira, como están las cosas Es mejor no complicarlas sin necesidad No solamente es la situación de las fotos Es también Pues la situación de Mauricio con Carlota Carlota probablemente quiera dormir aquí Y yo la verdad no quiero que me vea A mí lo que menos me preocupa en este momento es mi hija Carlota ¿Qué es lo que pasa, Deciré? ¿Ya no quieres estar conmigo? No, 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 Rogelio, por favor ¿Cómo... ¿Cómo vas a decir eso? Eres una mujer muy bella, Deciré Pero también tienes que ser una mujer inteligente ¿Por qué dices eso? Yo he tratado de ser un hombre generoso Muy generoso con una mujer como tú Así que lo mínimo que merezco es agradecimiento Y bueno Tu cuerpo sería mucho más que un regalo para mí Recuerda que yo saqué a Francisco de tu vida No hagas que yo te saque de la mía No sé si me entiendes Mi amor Por favor Entiéndeme He tenido Un día muy agotador No sé si me entiendes Asqueroso. Sin miedos salgo a la vida. Calle, virgen de la calle.